México te quiero, mexicano te quiero, México te quiero, mexicano, la guerra, la guerra nace en la cabeza, la paz nace en el corazón, mexicanos, te quiero, después de la tragedia y a pesar de ella, después del dolor y a pesar de él, debemos llegar al corazón te quiero, México, te quiero, mexicano, aquí, en esta misma marcha hay diferencias intelectuales que nos separan, pero a pesar de ellas, marchamos juntos, marchamos juntos y ese es el primer paso hacia el corazón, permanecer juntos, juntos le ganamos al miedo juntos nos podemos abrazar y en un abrazo los corazones se tocan, los han sentido, han sentido mi corazón en su abrazo, se acercan los corazones y los corazones se reconocen como el mío y el tuyo, el mío y al tuyo México, México palpita, yo estoy cerca de México y con los corazones abrazados se reconcilian, esto se llamaba la reconciliación hermanos y así nace la esperanza, si yo y tú estamos reconciliados, yo y tú vamos a tener esperanza, llevamos casi 15 años en guerra y no hemos aprendido a reconciliarnos todavía, creo que por ahí, por ahí, por ese caminito debemos de comenzar y reconocernos y reconocernos sin prejuicios, dejando el miedo al lado, de lado, por eso aquí no caben etiquetas artificiales, no somos xairos, ni fipis, ni conservadores, ni de la izquierda, somos seres humanos luchando por vivir, por vivir estamos luchando, ya, ya, ya no queremos sobrevivir México, por eso pido, por eso grito, por eso grito, por eso grito a ustedes, a nosotros, por eso grito al gobierno, por eso grito al país entero, el primer paso para lograr la paz es la reconciliación hermanos, la guerra nace en la cabeza, la paz nace en el corazón, te amo México, te amo mexicano, mexicana. Gracias. 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 Gracias.